¡Suscríbete al canal! No, bueno, que más duro en eso no... Eso, bueno, eso no me gusta tanto. Pero por favor, por favor, ¿en serio? Estamos todos ya casi, ¿no? Sí, en el siguiente turno ya están todos. ¡Oh! Esa es la mierda. ¡Venga! ¡Venga! ¡No! 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 ¡No puedo ser cabrón! ¡No puedo ser cabrón! ¡Oh! ¡No puedo ser cabrón! ¡No puedo ser cabrón! ¡No puedo ser cabrón! Oh ok It's 7 Eso nada Muy bien La partida ¿Qué? Una de terminando como este I'm better Fuck you I'm better than fuck you Si intentas De eso nada No hay resistencia que valga Abre el camino Muy bien Venga Pa' dentro Ahora del combate final de verdad Final fight Contra en el cerebro Nacerais You feel it A sudden shift The brain is weakening Its grasp of itself slipping This is your choice I cannot even feel Its will is weakening Let's finish this On film Super metal Fulfill It's will is weakening The brain is almost defeated Vamo chicos This is what we are here for Go, 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 go There you are You wretched thing Vale Quiero que sea Sarah Quien es el que dispara Una sola vez Y ya está Vale Chicos nos dejamos de mierdas Lo primero de todo Vamos a gastar Resurrección Perfecto Esto es lo que tengo que hacer Con Gale Así que Gale Fuego de distracción Ya Eso que quería Ahora A Starion Tú no puedes Toma la poción primera Tú sí puedes Primera poción de Heist Voy a gastar Todas en este combate Una A este no puede Aunque no tiene tiempo No tiene tiempo Uff Poción Cuánta vida tiene 450 ¿Cuánto vida tiene? ¿Estás listo para otro round? A los que pueden volar No les hace falta Los que no pueden volar Son los que Le hacen falta Claro No puedo Todavía La siguiente tono A lo mejor Se importa No quiero bajarlo No vale El último tiro Sí ¿Qué tipo es esto? Aberración Claro tengo Tengo muchas aberraciones Por ahí Tampoco he comprado Muchas Pero Vamos para tal vez Muy bien ¡Kanach! En posición ¡Sara! En posición Orfeo Tengo nada ¿Quién está ahí? Aquí Aquí está muy guapo No lo puedo ¿Puedo? Juego Sí, hombre Y perder el terrero Puta mierda Juego con discusión No me lo mates Que es para Sara Tres ataques No No he terminado Había olvidado una cosa Acción Súbita No me lo mates No me lo mates No me lo mates Kanach Gracias Señoras Sí, señores Señoras Sí, señores Vaya Me ha dado Un Joder También mala suerte Y de repente Se ha desconectado Y se ha desconectado Pero bueno Señoras Y señores Se ha acabado ¡Boom! Modo honor Completado Matando al dragón Por el camino Por cierto Que pepinazo de Gale Que pepinazo de Gale Gale ¿Dónde está pelando ¿De dónde está pelando Karla? ¿De dónde está pelando Karla? ¿Dónde está pelando Quiero morir... Tengo que... Tengo que... Obey... Tengo que... terminar... Vencer... No resiste... Me tuve que cargar la carnal para dominar el mundo... En este caso es diferente... Ahora sí quiero volver... Tengo que decir una cosa... Este team de bardos... Es la cosa más OP... Que jamás salía jugando mal los reyes... Eso sí... Vamos a ir... Para quedarse... Y ahora... Vamos a ir... Tengo que ver... El corazón... Para el primer momento... En un tiempo... Mis pensamientos... son todos... Y luego... Gratito... Quiero que... Quiero que... Quiero que... Quiero perder... Todos los rasgos de... De... Líquida... Como llamo ahí... Interpretado... Tengo que ser... Espero que cargue bien el fuego Ay, Dios santo A la primera, tío A la primera, a modo no era la primera Me cago en Dios Solo he tenido una sola muerte, ¿vale? Y aún no entiendo cómo fue o pasó Así que Una muerte, si no hubiera sido hasta un permanente O sea, hubiera hecho Sin morir ningún personaje, pero Parece ser que hasta alguien Tuvo que meterse en una No hubiera nada, ser solito Y suicidarse Si no, hubiera sido Encima Deathless Si no hubiera muerto nadie Hubiera molado eso, ¿eh? Hubiera molado, pero no hubo suerte Algunos son los muertos, no están los malos Más contento con eso ¿Qué he podido hacerme modular a la primera? Vaya team, tío Vaya team Vaya puto team Qué bueno es este team Su puta madre Es decir, son 60 años de juego No, no los he subido a YouTube Son demasiado sueños No, no he subido a YouTube en su momento No, porque quiero que a mí No me da importe mucho canal de YouTube La verdad Entiendo el bug ese del cambiaformas Yo me dejaba sacar el cambiaformas Ni yo ni idea nada, no Ahora el minotauro Se revienta a cabeza Pero Seguimos volver al acto 1 otra vez Con Con Glut Lo único que me dejé del acto 3 por hacer No han sido un par de combates Y lo de Lo de la residencia del artista Nada más Creo Pero Tampoco me pongo mucho mal Y lo del carroñas Que meh Vas a andar buscando piezas Por todo el mundo Del carroñas Igual que lo del payaso Quita Bueno, vamos a ver el epílogo Tanto el epílogo Que siempre veo Más luego el epílogo final Todo lo que te hiciste Todo lo que te sacrificaste Y fue worth it Por esto Me ha pasado a la torre No han creado Bueno, me da a mí Que Roland va a tener que hacer Unas reformas Bueno, vamos a ver Oh, le dicen Estará encantadísima Tiene a su A su príncipe Azul Ok, le estará encantado Porque no muerto Carlach Sobre encantada Está viendo bien Están felices Y contentos A Lujer Acabó con sus padres Y fue libre Epic Res有一 grains Están Estamos Nosotros ¿Qué? Nosotros Los poderes Sobren Detan De lo que mathora Lo dijo Es squeezing Tengo un precio Para el tema En排ante DeTC Lo que Está terminado Es realmente terminado. Sin todas las dudas, nos hemos curado. Fuera de la paracidad. Fuera de la prospectos de ceramorfosis. No puedo creerlo. No nos vamos a convertir en el Lichids. No es que no se despegue en ti, por supuesto. Tu presente forma es solo un signo de tu gallantía. Está bien. Lo sabía lo que estaba haciendo. Lo sabía lo que todos los Githyanki saben tu nombre y tu sacrificio. Lo que has hecho hoy va a comenzar un fuego que rara en el astral planeta. Con su primer perdido, mi gente se arruinará la corrupción de Vlachid. Y es todo gracias a ti. El Lichid, quien defió una netherbrain. Ahora sí soy el salvador. ahora soy un observador, antes estabas como que... no, 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 no... Luz en Qtos. Son dos dragones, el de Broz y el de Orfeo. Orfeos. ¿Nunca dijo gracias? Creo que no. Con el Gideon se convirtió en el Gideon de los dragones. No mira esta forma. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué será? Sí, debemos ver si la canción de Elf es aún más. Ha sido tan largo desde que he tenido un buen vino, y hemos ganado más que ganamos. Hmm, hay muchos héroes de Grey que necesitarán ser captados, y muchas eulogias para ser escritas. Esos son todos, cada uno y todo, pero preferiblemente con una bebida. ¿Han más? ¿O todavía no? ¿Nada con Carlach? ¿En serio? ¿Con Gery a Starion y uno Carlach? ¡Venga, hombre! No se ha terminado. Y es todo debido a ti. Poco susainas al final con Carlach, sí. Puedo, que me encargo. Gracias a ti, no habrá ningún imperio ilícito. No habrá tiranía de muerte. No, me llevo todo el equipamiento de Valdura, ¿no es mejor eso? Por supuesto. No, me llevo todo el equipamiento de Valdura, una espada y un asunto. Debo la espada y el casco. ¡Oh! 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 Proud! Grateful. Powerful. Before What I cared about was survival. Now I think I'm ready to live. I love you too! Before That love was an irrepresible inferno. Ahora, es un objeto caliente, caliente de belleza. Este es solo el principio, mi amor. Vamos a alcanzar alturas de las que no podíamos creer. A tu lado, aprendí a hacer paz con la muerte. Para aceptar una nueva vida. Para conquistar todo lo que está en el camino de nosotros y nuestro destino. Somos indomitable. Y la vida que nos llevan será legendaria. Vamos a comenzar. juntos como uno. Y ahí viene el epílago, ¿no? ¿Dónde se hace el epílogo? ¿Dónde se celebra el epílogo? Esto ya sí que no sé nada. Lo poco que he visto de... del parche y punto pelota. En realidad es la celebración. Seis meses. Seis meses. Un campeón. Un herói. Pero a veces te sientes como algo de todo. Un aventurer. Un viajero. Un survivor. Tú enfrentaste a los dios. Tú enfrentaste el gran diseño. Todo lo que parece posible. Pero... Antes de escribir el próximo capítulo de la historia... ¿Cómo? ¿Cómo? Nada. Otra en forma astral. Otra. Otra. Chukai. Otra. 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 Liana. Otra. Soraya. Sinonarría. ¡Coi! tú deberías tener cuidado para preservarlo. Es una gran arma wieldada en la mano de bien. ¡Vamos! ¡Knowa uno a otro once más! Gracias, Lallian. ¡Ah! ¿Otra vez tenía el letargo de la poción? Han pasado seis meses, perdona. ¿Qué ropa hay? ¡Está mi tarjeta! 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 ¡Mi inventario ha desaparecido! ¡Hijos de puta! ¡Era! ¡Estoy cambiando ropa, puto! ¡No mires! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Fue un libro, cabrón! ¡Pinta cobalto! ¡Pinta palro! ¡Velete! ¡Velete! ¡Azula! 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 Oh yeah, ese no me gusta. Bueno, no vale. Meh. Gale. Este es un bárbaro. Este es un bárbaro. Este es un bárbaro. Este es un bárbaro. Aún, esperaba que mis estudiantes puedan ser un poco más abiertos al lado divertido de esta magia. Me voy a hablar con todo. Vamos, yo me voy a disfrutar de este bárbaro como nadie. Y me voy a decir. Y me voy a hacer. Y me voy a decir. ¡Gracias! 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 Conversación para bueno Este es un asesco. Él ha llegado a la buena fe. Este es su camino. Es en este espíritu que tengo que conocerlo. Y si no lo refiere, continúo. La gravedad me puso en solo una dirección. Soy un guerrero de la Cometa. No voy a restar hasta que pierda las piernas de azúcar, y pierda las piernas de piezas. Mi gente estará libre. Pero has escuchado ese refrán antes. Seguido. Fue. Fue. Insistente. Todo parte y parte de mi... ...seguida. Próximo... ...me merezco este lugar. Más al punto. Te merezco. Te merezco. Un día. El Overgod mismo no me dejó. Solo para ver lo demás. No huyas, puto. Eh, ataque el bolo. Vamos, ataque el bolo. Yo solo veo una cosa. Para ver que he encontrado mi camino aquí. A pesar de mi invitación de estar perdida en el poste. ¿Qué tienes? Para vender. ¿Puedo robarle? ¿Puedo robarle? ¿Puedo? No me importaría ni robarle. ¿Puedo robarle. No. ¿Puedo robarle? su signatura, así que no necesitas ni preocuparte con la forma de lanzar. Puedes ayudarme con el título, pero estoy considerando el héroe y yo. ¿Qué piensas? Yo, yo, es todo volo, como me preocupo. Quizás, una vez que el manuscrito esté terminado, no deberías ser capaz de escribir cuatro palabras. O mejor, escribo un documento y puedes simplemente escribir tu nombre. Pero aún más, lo escribiré para ti. Ah, tu successo ha sido maravilloso para mi reputación, y no deberías dejarme escoger tu atención toda la noche, mi amigo. Tienes muchos amigos para conversar con y me encantaría escuchar. Un momento, voy a ver una cosa importante. Fue mi amigo? Fue mi amigo! Vienes! 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 No, 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 no. Scratch is smart, teaches me many things, like big brother. Lots make friends with a turtle, a cat, a kraken. Kraken eats my cat friend, so I bite, kill. With shiny clothes, I am strong, tired now. Want sleep, want cave. Bear man? He is big, but not bigger than me. I like him. I go to him. Too tempting. Well now, you can make yourself presentable when you have in mind to. How nice to be understood again. I have spent the past month bickering with builders and bankers. All to restore the city exactly as it was. Oh no, yes, yes, yes. I did not want to make sure that. Hey, I did not want you to get the bird by next year's dragon. Same cisterns overflowing, huh? Hey. 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 ¡Suscríbete! ...to organize the craftsmen. Though she spends more time locking up comrades for pocketing eight ones. They might learn a thing or two if they don't expel her. Again. I suppose I am. I tried to steer them clear of my life's work. But they have chosen it for themselves. There is still much to do. People to house. A harper network to rebuild. I may have little love for this city. But so long as my family chooses to serve it... ...I can do no less. Ah, the songs of my suffering will break hearts from here to the Hortlands, I am sure. Be well, Cub. We will speak again. But first, I must inspect the refreshments. You'll never know. Some air do well might have tampered with the wine. Hmm. I don't know if I've ever seen it, bro. Vaya gira. Who else will? I'll see. I'll see. ¿Puedes pensar que alguien de mi vintaje estaría inundado a la pasión del tiempo? Pero estos últimos seis meses parecieron sin tu compañía. Pero ahora nuestros pasos se cruzan una vez más. Todos hemos pido por la compañía de los demás, me siento. No puedo imaginar así, después de lo que compartimos. Ese bondad fue construido en un crucebo que nunca se puede ganar de nuevo, ni un padre de Ocfar. Es un bondad que puede acceder cualquier distancia, cualquier pasión del tiempo. Sé que lo puede, porque siento el deseo de los viejos amigos en mi corazón cada día. Bueno, no me he dado normalmente a imbibir, pero esta es una ocasión especial. Y creo que nuestros queridos con nosotros procuraron una buena dulce mead como parte de las víctimas celebraciones. En el mismo momento. El más estético de los servidores de la naturaleza serían empujados por ese tipo de elixir. Pero eso puede esperar. Sua compañía es lo que es verdad. Ahora, tenemos mucho que acercarse. No me permiten que se acercie. Estoy seguro de escuchar todo lo que has estado haciendo. En ese caso, muy bien. Nuestra comunidad crece rápido. Sin embargo, en seis meses, hemos convertido lo que antes era una cruzada de la naturaleza en una verdadera casa para todos. En otros seis meses, diría que las escuelas del pasado serán totalmente invisibles, incluso a los que recuerdan. Los años, ¿verdad? Los años, las escuelas de la naturaleza y la rithwin se han rechopado por nuevas casas. Y la tierra es llena de las árboles y patecíficos. Tres, la naturaleza y la civilización están en harmonía, más fuerte juntos. Claro, los desgraciados, la fricción, las culturas oprimidas y nuestra gran parte de los malditos que no te voy a dar. Es para ser esperado, donde la gente se reunirá para hacer una vida de ellos. Y, en verdad, creo que me puedo ayudar a ellos a la cruz de la cruz de la cruz de la cruz de la cruz. Estoy más inteligente, pero estoy seguro. Las dificulturas son raro y bajas cuando estás donde realmente quieres estar. No, 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 no. Llegamos como agua de mayo y como agua de ch whip dublin. I am all ears, though I never came for that phrase. A rather unsettling image. I shall be able to keep the children enthralled for. Now, it would be cruelotros me to hoard you all to myself for the evening. Quite often They come and go as they please But with so many playmates They ask after you often What you did for them will never be forgotten I can see it To make a child smile Is to dabble with the power of gods As far as I'm concerned Do you truly even need to ask? Of course Who could not open their home To a befeathered hero of Baldur's Gate? And I did promise the children I would bring them back a surprise Imagine their faces I spend half my days in ursine form The children demanded I had a score of them taking turns Riding upon my back just days ago I'm glad they are so comfortable With the Oakfather's creations But they must learn that As for roaming That impulse has dwindled I must admit Perhaps because I have found As did I But Somehow I feel like I no longer need to roam That I have found Amazing What can be discovered about oneself Even at a ripe old age On occasion But I prefer not to interfere Even Korga may yet find true balance Thanks to her influence Always Your embrace makes me feel safer than any armor could Before you go I have something for you Oh Just a little keepsake really Oh Do you remember how I told you I like to whittle? In serio Todas las conversaciones que he tenido con ellos Ducks are my favorite But I thought they were particularly fitting Yet They always find their way back to where they belong Just like Just a token to remember me by El pato tallado Fine Carlos primero Are you enjoying yourself My love Fascinating isn't it Everyone has changed so much Yet the heart of it all feels so familiar I can't wait to say hello But To be honest He said there's a potential In his infirmary A very old woman Recently diagnosed With a wasting sickness She seemed Interested In what I have to offer I want to have a good long talk with her Before we make an arrangement Though If I'm being very selfish I hope she'll say yes I'm absolutely famished And think of all those memories I don't hide it well Do I Some things don't change Even when everything else does It's funny I'm hungry in my body But In my soul too That woman has lived a long life Births Deaths Love Misfortune And if she agree I'll be able to give her a dignified end And remember it all in her honor But hey I'm getting ahead of myself Let's enjoy ourselves Buenas This is not fair enough treat Isn't it? Has llegado just Al epílogo Always darling Esto va a ser un beso con muchos tentáculos. Hay que decir que ahora sí que es el mejor romance de... Igual los gays. Un poco tentáculosos, pero de igual. Bueno, mirá quién es mi primer y más viejo amigo. Los últimos seis meses han sido muy amables a ti. Eso es todo haciendo esta, ¿verdad? ¡Hasta, Arian! ¡Hasta, Arian! Muchísimas gracias por esa raid. Y, por supuesto, habéis llegado todos al epílogo de este juego. ¡Qué casualidad! ¡Ah, que soy de Exilium! ¡Mirá qué bien! Algo conozco yo de ese servidor. Muchas gracias por el follow. Increíble, el epílogo de este juego ahora es increíble. No me había gustado más este juego que este epílogo. Este epílogo es la guinda del pastel. A una de las mayores maravillosas que se han hecho este año. Y posiblemente parte de la década. La profundidad de los personajes es... impresionante. No, 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 no. No, 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 no. Hasta la próxima vez. Hasta cuando. Pues en realidad es cabrón. Porque si hay un dicho en esta puta partida es... Siempre es culpa de Arian. Todo. Entra cuando también entre ellos. ¡Oh! Ahí está el perro, ahí está el perro, ahí está el perro, ahí está el perro. Me voy con el perro. Ah, ah, ah! Scratch can't quite speak around the thing he has in his mouth. Eh, okééééééh. Es que la Arrasca tienes Se te ha Se te ha pegado El artefacto En la boca Arrasca el artefacto Lo tienes en la boca El artefacto Arrasca el artefacto Lo tienes en la boca Suéltalo Dóname ¿Dónde está? Pero dámelo cabrón ¡Hola! 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 ¡No, no, no! ¡Maitreferí! Estoy empezando a preguntar si te aparecerías ¡Hilarioso! Puedes encontrar trabajo como un pc Si te pierdas a una noble con más oro que un sabor ¡Vadá aquí, ¿verdad? ¿Qué es eso, Matarica? Oh, wow. And healthy is what I was going for. Don't tell me you miss living off whatever scraps we found in crates and barrels. I'm glad you seem well. Truly. I had no doubt. But I'm glad to hear you say it all the same. Wandering, mostly. The adventuring life is almost a tonic when you're not constantly threatened by brain monsters and cultists. I can finally see the world beyond the cloister. One of my first stops was the House of the Moon in Waterdeep. It's the largest temple of the lunar in existence. In Waterdeep. It seemed like the perfect spot to reflect on my parents. On where they came from. And where I came from too, I suppose. Hard to imagine, isn't it? Me, of all people, and the lair of the Moon Witch herself. God, your truest act of heroism was putting up with all that char and drivel I was spouting for so long. Oh, I know they are. I can still sense them, I think. And one day we'll be reunited. Well, I've had run-ins with my former fellow Sharan's on a couple of occasions. Words seem to have spread of what happened at the cloister. Now, other chapters of Sharan's worshipers see me as a prime target to offer up to their lady as a sacrifice. Oh, I know they're tired old tricks, better than anyone else. They'll need more than a hooded cloak and poison blade to best use. Solamente las tienes que disparar 40 veces con la puta valla esta que ha pasado. No tienes, la tienes con la esta. ¡Te jodes! No sé. Which is just the way I like it just now. Perhaps I'll just stick a pin in the map and see what I find. Or head to the docks in the morning and scrounge a berth to find somewhere new. I'd like to see the islands, maybe. Or head south to Arm. I heard there's an enclave of werecats that hunt the followers of dark gods by moonlight. Love to see if there's any truth to that. But enough about me. What have you been up to? As am I. It's well deserved. And I dare anyone to argue otherwise. Hopefully these meetups will become a regular occurrence. It's not that I miss the tadpoles, but at least it brought us together. Now we've got to make the extra effort ourselves. Don't remind me. Someone's always got somewhere else to be. But let's do our best all the same. After all, we've faced down bigger threats than wrangling together a few social calendars. I'm so surprised to see how difficult it is. Don't be a stranger. Don't be a stranger. Esto es un poco... ok. Ah, es verdad que es el sitio del inicio. Ah, es verdad que es el sitio del inicio. Ah, ¿viste cómo tu presencia se borra el aire de su espalda? Y no es un desgrado. Es solo este día que Habi aprendió de tu legendas. Cuando miramos en la ciudad, ¿verdad? Me desgarró desde el alto hall. De dos horas. Por supuesto, la guía no debería ir creciendo en los lugares altos, si no tienen el estómago para ellos, ¿eh? Es bien, por supuesto, que el portal extraño apareció cuando lo hizo. Minsk estaba creciendo, ¡exo! Así lo tengo. Oh, es una pieza que se hizo más de la mano y la mano, que es de cualquier sentido de la fraternidad. No los fingers percibieron el luchamiento de los ejércitos de los ejércitos, y así Minsk guarda lo que queda de la vida. De la batalla, incluso de ella. Pero donde Minsk podría haber traído alguna escena de escena de los ejércitos de la torre, ahora les les diré de ti. ¿Cómo te regalas la maldición dentro? ¿Cómo ellos pueden hacer lo mismo? Sí, sí, yo lo regalé, yo lo haré mejor. Oh, claro, todavía es para Buu decidir si van a morir o a morir. Oh, oh, Dios mío. Pero suficiente, mi amigo. No puedo decir tu historia si no lo sé todo. Minsk y Buu sabían dónde has estado, lo que has hecho. Correcto. Correcto. Así que creo que tu no está en tus brazos, ¿eh? Ah, estás bien, Buu. Eso no es nada de Minsky's negocios. Ahora, Halfling, Buu no tendrá a ti embarazándolo en frente de sus amigos. Así que tienes que saber el resto de la compañía que tienes. Will Ravengard, la Blada de la Frontera, la Hora de 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 la Hora. Lael of Gresskiller, true child of Gith and true friend of Buu. Though she wilt and say it is not so. Lord Astarian, as murderous a monster as any I've known. But you are safe from his teeth. He is unlikely to stoop and split those fine trousers of his. Gale, the man who would be a god. Pero entonces pensó mejor de ello. Buu piensa mejor de él también. Shadowheart. Dos gods togged atle a su alma, pero ella logró mantenerlo todo para ella en el final. Espera, Buu? ¿Has hecho algo con su hair? Halcin, archdruid de Archer, de algún lugar. Él es un hombre mucho mejor que se siente. Y ahí, el campeón de... de tener tentaciones, Karlaq. Ella era de vez más grande y fuerte, como mi, pero todavía nos amamos como ella. Y finalmente, Jahira. Si esto es un nombre que no ya sabes, no incluso Buu puede salvarlo. Estudylo bien, bueno, Sneak Thief. Porque el mejor de ellos serán un guión para tu guión. Héroes, que ponen esta ciudad antes de ellos mismos. Que nunca lucharon en su cargo. Y, más que esto, que nunca llegaron a una fiesta sin incluso un regalo para la hosta. Pero, espera... ¡Va, mi amigo! ¡Sé entre nuestros amigos! Minx es la p***. Bueno, hasta luego, entonces, que Halach es la campeona de Eterna de Pentágulos. Confirmado. ¡Ay, la madre que te parece! ¡Ay, la madre que te parece! Suas niña, la madre que te parece! ¡Estamos muftrados en la noche! ¡Ay, las historias que weas poderDatome! Ah, no parece que me acercarse. Sí, pero solo la una, o lo Te Sucarrabando toda la noche. ¿Quieres escuchar de Amnitzu en la Estica? ¿Descuprado Orthon? ¿O, 制os derrotador? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! que podría durar durante mi vida. ¿Qué es eso? Oh, hola. Déjame pensar... ¿Tienes... ¿Tienes no idea quién soy? Withers no podía encontrar una barra que sabe quién soy. Me da un favor. Me da un favor. Me da un favorito. Me da un favorito. Alas, un per... languishing in obscurity. Siric knew what he was doing when he punished me for that song. Before I was banished to the fugue plane, I had song prayers coming out the proverbial ears. You feel a pang of divine guilt. Musical prayers went out of fashion among when Melil, lord of song... I'm washed out of you. You know. Deep down, I knew you'd recognize me. You're a fellow bard after all. Fan. I'm going to get very hungry. Very soon. That's what people are gossiping about. Vale, le faltará hablar con Mustia, ¿no? O sea, el que queda, ¿no? Voy con Gen, ya he hablado. Si, se lo faltaría hablar con el Mustia, si lo encuentro. Mustia! Withers. 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 ... Sí, ahora acabamos la aventura ya, ¿no? ¿Hemos hablado con todos? ¿Me han dejado alguno? ¿No? ¿No? Bueno, pues... Aquí acaba la aventura Un espíritu muy bonito Muy interesante Y con esto el modo honor Llega a su fin En principio Vamos a acabar aquí Aquí estamos, tío Esta una noche es como cualquier otra Y todavía, diferente ¿No? ¿Cómo se sientas? ¿Cómo se sientas? ¿Cómo se sientas? La satisfacción de una intención es, a mi sorpresa, un raro Accomplissement ¿Enjoya la revelación del día? ¿No es lo que acusas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. este día de obtener mañana volveremos a lo largo de siempre ya veremos con qué juego muy probable que vuelva otra vez a minecraft me tomé al menos el resto de la semana de minecraft y el lunes vuelvo otra vez con Baldur's Gate o quizá me den ganas de empezar con Baldur's Gate otra vez y a tomar por culo es posible que ocurra en su segundo y esperando a que acaben los créditos pero tengo un cojones medio así como he dicho muchas gracias por acompañado voy a dejar voy a hacer una raid por ahí a ver quién tenemos por aquí que todavía está jugando Baldur's Gate y yo mando para allá un segundito vamos a poner esto así para verlo en descendente a ver quién hay por ahí en el castellano y quién tenemos por ahí somos un gallego nada en el castellano mira uno está jugando modo no os mandaré con el entonces carlos vaya hombre marre no pego no puedo no pego ahora que mire un poco hacemos un copy paste para vieja usanza así que bueno muchas gracias y nos veremos mañana una vez más le da mal hay que escribir con usted uh el epílogo del epílogo del epílogo hay que ver esto antes de acá no 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 Tú fuiste a la fuerza de tu fuerza por derrotar los espíritus de los mortos, pero los espíritus desaparecen cuando sus espíritus se convirtieron a los espíritus. ¿Te creías que los otros dios no te verías? ¿Te creías que los dios no te verías, pero tú has provenido a ti mismo, mentiras, todos los espíritus de los espíritus de los espíritus de los espíritus de los espíritus. No te verías que los dios no te verías, pero no te verías que los dios no te verías. No te verías que los dios no te verías.